Aquí estamos en la cancha 9 horas, observando instancias definitivas del segundo set Entre Enrique Cotto y Germán Cardoso Están ahora debatiendo un pique que no se pueden poner de acuerdo En buenos términos siempre igual, entre los dos viejos conocidos El primer set fue para Germán Cardoso 15-0, 15-0 sacando a Enrique Vamos, arranquen muchachos, vamos ¿Cuánto la dejó esperar y la respuesta brillante después de Enrique? Imposible llegar después para Germán 30-0 Se le queda la red 30-15 Saque a Enrique 2-5 Segundo set Apretado el número 1 de décima Ahí se la da buena Picó justito 30 iguales Buena bocha Enrique 40-30 Pasa Uy, con los gustos pasa ese revés Bien subido la red de Enrique que se queda con este game Ya queda cerca ahora, va a sacar 5-3 Germán Que tiene todo en sus manos para quedarse con este partido Ay, la que se devora en la red Es que en el fleje la pelota se levanta 0-30 Qué complicado empieza a ponerse 0-40 Importantísimo momento para Cotto Ya me voy, ya me voy Ay, 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 ay Uy, paso el primer susto 15-40 Tiene que levantar dos más Informó de la cancha 9 de oro para el circuito de tenis Felipe Lugones